Dani, creo que cuando veamos nosotros este video, nuestro video, además que la familia también va a estar viendo este video, todos estos delantes, de todo lo que hemos preparado con mucho amor, vale la pena todo esto, valió la pena y valdrá la pena todas nuestras vidas mi amor, esta vida nos tiene muchas sorpresas como los dos sabemos y no aguanto hasta que sea a las 5 de la tarde y casarnos, llamo mucho. Te amo muchísimo, este paso importante en mi vida ha sido para que yo te elija que tú seas el acompañante de toda mi vida hasta cuando yo deje de existir. Gracias por ver el video. Que seas el padre de mis hijos y que yo sé que juntos lo vamos a lograr. Te amo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!